... ...porque después de tantos años luchando te lo mereces... ...demuestras a diario mucho valor y muchas virtudes... ...que los demás nos tomamos como ejemplo a seguir... ...porque hoy se abre el camino para que cumplas muchos sueños más... ...eres la mujer más valiente que he conocido... ...te queremos tu familia... ...porque los sueños a veces se cumplen... ...Explau te desea feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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